Hola gente como estan? yo soy Moco reportandome con un nuevo video para el canal antes que nada queria saludar a mis amigos de Facebook que me felicitaron por mi cumpleaños la verdad que ya estoy bastante viejo, tambien queria mandarle un saludo a mi amigo Carlos mas conocido como Pojo, un amigo mio que estuve de vacacion hace poco ya se volvió al lugar donde esta porque esta trabajando y como ustedes pueden ver aqui estoy con una persona, con un amigo ustedes ya lo conocen del canal de Moco que vamos a hacer Manser? hola amigos, amigas como estan? a todos ustedes que siempre siguen este canal de Moco bueno, esta noche ya estamos listos nos vamos a la Expo Motor 2017 que es aqui en la Escuela de Educacion Técnica estamos a la vuelta, estamos recorriendo la ciudad viendo las calles de la ciudad de Tartagal y la gente que siendo domingo estamos en vacaciones julio, se ve mucha gente en Tartagal bueno, le damos, aqui esta, esta comprobado somos VIP y vamos a entrar directamente y vamos a mostrar todo lo que hay en cada una de las ubicaciones donde estan los autos, motos, vamos a ver que hay vamos a ver la gente que hay, vamos a ver toda la juventud vamos a ver lo que es esta tercera Expo Motor que se realiza aqui en la ciudad de Tartagal es un gran evento que hizo Pulito no? es asi, es verdad, es verdad por tercera ocasión vamos a ver, ojala sea una convocatoria muy importante tiene, este mucha publicidad, muchos medios la gente sabe, se entera de esto y ya yo creo que ahora va a ser algo, que va a ser una explosión total asi que amigos, amigas bienvenidos y a disfrutar de esto vamos, que yo me voy nooo, sabes que hoy domingo me viene muy bien esto te digo eh nos vemos ahi vamos, sigan hola amigos, amigas, como estan los seguidores ya estamos aqui, estamos en la entrada del Expo Motor 2017 una convocatoria, la verdad muy impresionante toda la gente, la juventud que estan aqui adentro lo vamos a invitar a ustedes vengan, acerquense, siganme los invitamos a la Expo Motor ustedes entran con nosotros, ustedes entran con Moco tenemos la VIP, Expo Motor 2017 vengan a ver, vengan a ver veni, veni que vamos, mire loco que va a hacer 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo es su nombre amigo? Matías Daniel Romero me llamo ¿De dónde viene Matías? Yo vengo de Salvador Massa Salta ¿Qué estás poniendo una moto en esta ocasión? Sí, en esta ocasión estoy poniendo una Yamaha IBR modelo 2012 que la tengo hace más o menos 5 años ya ¿5 años? Sí, 5 años Una inversión un poco fuerte ¿no? Sí, una inversión un poco fuerte ¿Cómo haces para conseguir las cosas que te gusta poner en el motor por internet o vas buscando? Yo tengo amigos de Córdoba, Santiago del Estero, Salta A él cuando necesito algo me comunico con él y le encargo las cosas Hay gente en el interior del país que te pueden, ahí te traen lo que necesita Muy linda tu moto, muy linda tu exposición Esperamos que ganes el premio que cualquiera sea, siempre viene bien Ya la exposición, muy linda moto y te felicito Muchas gracias Gracias amigo, que estés bien Seguimos nosotros Gracias 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 Música 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 A ver, te acompanyamos con el palo para estar lento Música Maz Marta La verdad, si ven eso Sillen eso Donde estamos acá, que ese chico viene Música Amplausos Música Todo se cambia. 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 Muy bien. Todo se cambia. 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 Gracias.